La Primera Piedra La Primera Línea, estos son casi 4 kilómetros que se van a asfaltar, sector La Vallica Norte, y estos son los primeros de varios que vienen este segundo semestre, acá al frente tenemos en el sector El Pato que también va a asfaltarse pronto, y además esto está sujeto al fortalecimiento que nosotros queremos impulsar como gobierno del presidente Piñera junto al alcalde Mario Mesa de los sectores rurales. La Primera Piedra Ceremonia de colocación de la primera piedra de la ruta L409 que une los sectores de La Vallica Norte, El Llano y San Antonio Encina de Linares, proyecto muy anhelado por los habitantes de esta zona de la región del Mauro. Fue un compromiso que asumimos cuando llegamos al gobierno comunal y que hoy día estamos materializando gracias a los esfuerzos. Cuando a Francisco Oral le dijimos, Pancho tienes que estar en la Secretaría Regional del Ministerio de Obras Públicas, era necesario por estas cosas. Hoy día estamos colocando La Primera Piedra, un trabajo que va a demorar los próximos seis meses, y en seis meses el sector de La Vallica Norte, San Antonio Encina, del Llano, van a tener menos barro en el invierno y menos polvo en el verano. Yo agradecerle a los consejeros regionales, al Ceremio de Obras Públicas, Francisco Durán, pero sobre todo a la comunidad que está organizada. De que yo tengo conocimiento que escucho esta programación. ¿Te sientes que se va a hacer realidad? Ahora ya se va a hacer realidad porque por lo menos está puesto, marcado el centro del camino ya que ya va a ser la hora. ¿Y qué dice usted, Nérida? Nosotros somos nacidos y criados acá. Mi papá fue uno de los impulsores de este camino, cuando recién lo marcaron este camino. Y él murió de 88 años anhelando este proyecto. Es un sueño de mucho tiempo que no se había podido concretar. Y gracias a Dios y a la disposición de las autoridades y de la Junta de Vecinos, que logramos este sueño en el día de hoy, que es poner la primera piedra en este comienzo de pavimentación. Y bueno, para nosotros es hoy, nos nos cae en el corazón la alegría que tenemos en este momento. Así que felices, felices. Y seguir luchando y sacando más logros para la parte del campo, que poco se ve, pero estamos igual cerquita de las autoridades, así que tenemos que puro apechugarnos más. Estas son rutas que tienen que ver con turismo, con la fruticultura. Y nadie compra productos desechos, ni molidos, ni jugos. La gente, los que compran, compran los productos de buena calidad. Por lo tanto, un gran adelanto que yo me alegro mucho. Y estos son uno de los tantos convenios que existen en el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Regional. Estos seis kilómetros representan, me imagino, un cambio de vida radical para las familias de este sector. Abandonan la polución del verano y el barro del invierno para lograr tener un acceso mucho más expedito, más rápido, que les va a mejorar incluso la fluvalía de su terreno. En fin, todo asociado a mejorar la calidad de vida de estos vecinos.